La cara norte del cono del volcán de Cumbre Vieja sufrió durante la pasada noche un derrumbe parcial, lo que ha supuesto la emisión de coladas en varias direcciones. Según ha informado el Instituto Volcanólogo de Canarias, estas coladas están generando nuevos daños a su paso y dificultan el movimiento de los equipos científicos en la zona. La erupción sigue manteniendo el mismo comportamiento que los días previos, con una explosión de explosividad volcánica de nivel 2 y la emisión de la lava se concentra ahora en los centros del cráter principal y no se espera que se abra otro centro de emisión fuera de esta área. Por su parte, la lava ha cubierto ya 480,5 hectáreas, afectando o destruyendo hasta el momento 1.149 edificaciones e infraestructuras.